Aunque no estuvo en el top 10 de Miss Universo 2018, la bella representante de España Ángela Ponce hizo historia como la primer mujer transexual en participar en este certamen de belleza, donde se compartieron fotografías de su infancia. Ángela Ponce hizo historia en Miss Universo como la primer mujer transexual en competir por la corona. Foto F durante la gala fueron compartidas inéditas fotografías de Ángela Ponce antes de ser mujer. Miss Universo le rindió un tributo especial a Miss España para destacar la importancia de su participación. El segmento fue anunciado con un reel en el que Ángela Ponce, habló de su lucha por vencer los prejuicios y reclamar igualdad. Al mismo tiempo que hablaba, se mostraron por primera vez fotografías de su infancia. Muchas personas no tienen información de lo que es ser una mujer transgénero. Tener esa parte de ti que te dice que tu identidad es femenina, porque la identidad viene con nosotros desde antes de nacer. En el Real Miss España destacó cómo con el apoyo de su familia ha enfrentado la vida, con una sonrisa, y dijo que se consideraba una ganadora sin ganar la corona del Miss Universo 2018. No podemos seguir repitiendo patrones pasados. Para erradicar la tolerancia creo que sería importante educar esos valores desde pequeños. Mi esperanza es que mañana podamos vivir en un mundo en igualdad para todos, que entendamos que somos seres humanos y tenemos que hacernos la vida más fácil los unos a los otros. La realidad de muchas personas va a cambiar. Y si yo eso le puedo llevar al mundo no necesito ganar el Miss Universo, solo necesito estar aquí, comentó entre lágrimas Ángela Ponce. En esta nota, Ángela Ponce Miss Universo 2018. ¡Suscríbete al canal!